¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hermano! ¡Gracias, gracias por tus palabras gracias por tus palabras lo único que si te voy a decir hermano es que no me vengas a lamer las botas a mi casa IWRG toda esta gente ha visto mi progreso en la arena en Alcalpan así que por el momento Triple A no me interesa me interesa IWRG 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 IWRG